Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Ya, listo, chicos. Vamos a comenzar. Por favor, va a sacar su librito porque vamos a ver algunos términos importantes que debemos conocer acerca del tema que estamos tratando. Giovanna, ¿sí me recuerda cuál es el tema que estamos viendo en estos momentos? Es sobre la neurona. Sobre las neuronas, ¿no es cierto? ¿La neurona qué es, Matías? Es la célula. Muy bien. Es el sistema nervioso. Muy bien. Es la célula principal del sistema nervioso, ¿no es cierto? Al sistema nervioso se le divide en dos, está dividido en dos. ¿Cuáles son, Alejandro? Alejandro. A ver, este, no, me va a ayudar, este, Efraín. El sistema nervioso está dividido en dos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son, Efraín? No. Ya, por favor. Creo que es cerebro y cerebro. No, no, no. A ver, este Mario, que me estuvo levantando la mano. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Muy bien. Este, Ian, me va a decir, ¿cuál es el órgano principal del sistema nervioso central? A ver, Juan. El cerebro. Muy bien, el cerebro. Este, Emiliana, ¿cuál es la parte principal del sistema nervioso periférico? Periférico. Tiene que ver con la columna vertebral y la médula. ¿Cuáles serán? Mañana tuvieran libres. A ver, David. El sistema, este, periférico, está compuesto de unas ramificaciones que van, o sea, que salen de la columna, de la médula espinal. Muy bien. Son los nervios, ¿no es cierto? Son los nervios. Ahora, exacto. Como nos dijo, como nos dijo, este, Matías, la, la célula principal es la neurona, ¿no es cierto? La neurona tiene tres partes principales. A ver, ¿quién recuerda esas tres partes principales de la neurona? A ver, Camilo. El cuerpo de la neurona, las dendritas y el axón. Muy bien. Ahora, este, ¿quién recuerda los tipos de neuronas? Hay tres clases de neuronas. A ver, Juan. Es la neurona motora, la interneurona y la neurona sensorial. Listo, chicos. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver en la página número setenta y ocho algunos términos principales, de igual manera que necesitamos saber para concluir ya este tema. Y vamos, si me ayuda con la lectura del glosario, del glosario me va a ayudar este Heidi. Vamos a estar atentos y vamos a resaltar la palabrita glosario. A ver, Heidi, por favor, ayúdeme. Glosario, estimulo información que recibimos del medio y te provoca una respuesta. Profe, fue Heidi que leyó. Sí, Heidi, por favor. Centro nervioso, lugar donde llegan los estímulos, estímulos, sentimos y se procesa la respuesta, formando por interneurona, que son pequeñas y de axón corto que se interaccionan, interconectan con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Ya, entonces ahí resaltamos. Centro nervioso, lugar donde llegan los estímulos. Nada más. Siga con la lectura, por favor. La niña Piñeiros. La niña Piñeiros. A ver, ayúdeme, continúe con la lectura. Ya, profe. Órgano receptor, se encarga de recibir el estímulo. Muy bien, vamos a resaltar todo lo que está ahí, ¿no es cierto? Órgano receptor, se encarga de recibir el estímulo. Siga, por favor. Vía sensitiva, células nerviosas que conducen el estímulo a un centro nervioso. Listo, entonces resaltamos. Vía sensitiva, células nerviosas que conducen el estímulo. Nada más. Siga, por favor. Vía motoras, células nerviosas que conducen las respuestas frente a un estímulo y activan órganos efectores, músculos o glándulas. Listo, entonces resaltamos. Vía motoras, células nerviosas que conducen la respuesta. Ahora, me va a ayudar con la lectura de todo lo que resaltamos, Sofía. A ver, Sofía, Huachamín. No, tomarán en cuenta las participaciones. Por favor, Giovanna. Ya. Dice, losario. Estímulo, información que recibimos del medio. Centro nervioso, lugar donde llegan los estímulos. Órgano receptor, se encarga de recibir el estímulo. Vía sensitiva, células nerviosas que conducen el estímulo. Vía motora, células nerviosas que conducen la respuesta. Listo, chicos. Entonces, aquí sabemos ya algunos términos necesarios para continuar con nuestra clase. Vamos a la página 79 y resaltamos. Respuestas voluntarias versus respuestas involuntarias. Y me va a ayudar con la lectura Leonel. Bien. Dentro de las respuestas voluntarias, chicos, ¿cuál es el órgano principal que interviene? Para nosotros. El cerebro. El cerebro. El cerebro. Muy bien. El cerebro. Para nosotros poder controlar cualquier movimiento y ordenar a nuestro cuerpo que realice cualquier actividad, cualquier acto, ¿no es cierto? En cambio, ¿cuáles son los órganos que tienen que ver muchísimo con las respuestas involuntarias? Hablando de la espinal. Hablando de la espinal. ¿Qué hace que cualquier reflejo que tengamos, el cuerpo reaccione? Aparte de estos ejemplos que nos da el texto, ¿cuál sería? A ver, pensemos en un ejemplo que nos haga reaccionar de manera involuntaria. A ver, David. Un reflejo que he visto mucho es que cuando te están, por ejemplo, examinando, tienen los doctores un martillito. Entonces, te pegan en una parte de la rodilla y de repente la rodilla se va para arriba. Ya, ese sería otro reflejo involuntario. Algo en la vida cotidiana que nos pase y que nos haga actuar de manera involuntaria. A ver, Emiliana. Cuando, por ejemplo, estamos cocinando y nos quemamos, retiramos rápidamente la mano. Cuando, exactamente, cuando nos brinca algo caliente, ¿no es cierto? Cuando nos brinca algo caliente. Dígame. ¿Por qué nosotros cuando nos quemamos, se nos da aquí como una bolita, como de agua? ¿Por qué pasa eso? Eso es una respuesta frente al, nosotros tenemos una temperatura de 36 grados, 36, 36.5. Entonces, la piel reacciona a ese estímulo para no dejar pasar a la epidermis. Tenemos la dermis, la epidermis y por eso se hace esa bolita de agua. Cuando nosotros nos reventamos por alguna situación o por traviesos, nos reventamos la bolita de agua, se sale la primera parte, ¿no es cierto? La primera capa. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? La segunda capa la vemos de color rojizo. Entonces, el agua es la que protege, nos equivocamos nosotros al sacar el agua. Debemos dejar que el agua tenga su proceso para que la piel vuelva a renovarse, vuelva a hacer algunas divisiones ahí para que la piel vuelva a renovarse. No debemos reventar por nada la agüita que tenemos ahí, que nos sale luego de que nos quemamos. Entonces, listo. Una pregunta más. ¿Ustedes creen que va a reaccionar aquí una respuesta involuntaria a las emociones? A una emoción de tristeza, a una emoción de alegría. Cuando nosotros tenemos alguna situación de tristeza, ¿podemos controlar o no? No, no, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a decir? O sea, puedes controlar, a veces te gana. Podemos nosotros controlar, porque nos viene una emoción de tristeza, supongamos que Dios no quiera, ¿no? Pero para que, para el ejemplo, para el ejemplo, nos llega la información de que algún ser querido se nos ha muerto. Ya a nosotros, esa emoción nos va a cambiar la cara, nos va a poner la cara de tristeza, pero podemos controlar y no llorar, ¿no es cierto? Esas emociones se puede tranquilamente controlar. Cuando a veces por algo nos causa chiste y estamos en una reunión, estamos en una conferencia, nos aguantamos de reírnos. ¿Podemos o no podemos controlar? Sí, podemos controlar, ¿cierto? Listo. Algunas no, pero la mayoría sí. A ver, Luis. Ya, chicos. El organizador que vamos a hacer en el cuaderno es solamente el glosario. Nada más. Vamos a hacer como organizador el glosario. Nada más. Y de lección, el día de mañana, yo les tomo el glosario. Porque son palabras que nosotros debemos, son términos que nosotros debemos conocer. Mañana tenemos hora de texto. ¿Cómo? Mañana tenemos hora de texto. Entonces, para el viernes. Ya, entonces, eso les tomaré el día viernes. ¿Listo? Entonces, póngase a trabajar en el glosario mientras yo le tomo lista. Pero sí le gusta. Listo, chicos. Muy bien. Muy bien, Dylan. Este, listo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo que están haciendo en este momento? No, profesor. Ya, listo. Entonces, por favor, termina tranquilamente el glosario y nos estamos viendo mañana. ¿Listo, chicos? Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao. Que esto les bendiga. Chao, profe. Mañana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, termine, por favor, el órgano. Chao, profe. Listo. Chao, chao.